¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Ya tenemos disponible la misión del día 6 de Escapada Veraniega. Esta indica rebelo a oponentes con la pistola de bengalas o la pistola de fuegos artificiales. Yo me voy a meter la refriada de equipos para ver si la consigo rápido. Esta deberíamos de encontrarla tirada o abriendo cofres. Acá tenés, mirá, la pistolita. Me sirve. Mirá, acá tenés otra. Me llevo dos, eh. Si yo no quiero matar a nadie, quiero marcar gente. ¿Marcamos a alguien? ¡Uy, marcamos unos cuantos ahí! No sé si no se completó, eh. ¿Cuántos marcamos ahí? 5 de 7, vamos. Listo. Se completó. 7 de 7, perfecto. Diría que está fácil encontrar esto. Por lo menos en... En refriega. Y si te matan, volvés a aparecer y tenés más chances todavía de seguir usando la pistolita que tengas. Si encontrás más de una, mejor. De momento, eso sería todo por ahora. Nos quedamos en 17 de 18, 17 de 24. Y si te matan, volvés a aparecer.